Señalética turística del riesgo. La señalética o iconografía existe desde la época de los romanos. Sin embargo, en el siglo XIX en Alemania se registra la primera señal de tráfico, la cual era una calavera de metal, que se iluminaba en la noche. Ya en el siglo XX, los íconos de señalización fueron evolucionando y cada área profesional se dedicó a crear sus propias señales. Así, el destinatario accede rápidamente a la información. En el turismo, la señalética tiene la función de informar, enseñar, educar, orientar y transmitir contenidos. Este concepto llegó a Colombia a través de la Corporación Nacional de Turismo en 1983, entidad que se dedicó a elaborar símbolos de apoyo a los mapas y a los contenidos promocionales de rutas y atractivos turísticos más importantes. Hoy, el ente responsable de definir las pautas del sistema de señalización turística es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dentro de la señalética turística, la prevención del riesgo es fundamental, pues a los turistas hay que proveerlos de seguridad, por lo que la Organización Mundial del Turismo, OMT, clasifica los riesgos según su fuente. 1. Entorno humano e institucional. Delincuencia común u organizada. Conflictos sociales y políticos. Terrorismo. Carencias o deficiencias en la capacidad y gestión de los estados para enfrentar las causas y garantizar la protección de ciudadanos y visitantes. Indefensión por cuestiones de idioma, cultura o religión. 2. El sector turístico y conexos. Deficiencias o incumplimiento de la normatividad de seguridad en instalaciones, procesos y productos. Sanidad en instalaciones y procesos. Desprotección legal del turista. Insuficiente control en las áreas de afluencia turística. Intrusismo. Incumplimientos contractuales y fraude. Falta de RUT, RNT, seguros, fraude comercial. 3. Los asociados al viajero personalmente. Prácticas peligrosas asociadas a los productos. Ejemplo, práctica de deportes de riesgo. Incumplimiento de la normativa. Por ejemplo, labial. Estado físico, con afecciones que puedan agravarse durante el viaje. Comportamiento impropio o actividades ilícitas. Consumo de drogas, prostitución, abuso de menores, etc. Visitas a zonas peligrosas. Robo o extravío de artefactos personales, principalmente documentación, dinero y títulos de viaje. 4. Riesgos físicos y ambientales, naturales, climatológicos y epidemiológicos. Desconocimiento del territorio, su flora y fauna. Falta de precauciones médicas previas. Profilaxis, vacunas o en los hábitos alimentarios e higiénicos. Enfermedades. Eventos no controlables o emergencias. Catástrofes naturales. Epidemias. También existen riesgos según su tipología. Fenómenos sociales. Desorden público, terrorismo, robos con violencia, hurtos, secuestros, violencia gratuita, pandillas, xenofobia, de género, etc. Prostitución, turismo sexual, abuso infantil, adolescente, venta de drogas ilícitas, estafa. 2. Fenómenos biológicos, sanitarios. Intoxicaciones, enfermedades importadas, contagios, infecciones, mordeduras, picaduras, afecciones debidas al entorno o cambio de los hábitos y horarios. Accidentes viales, mecánicos o de turismo activo y de práctica deportiva. 3. Eventos no controlables. En infraestructuras turísticas, incendios, intoxicaciones masivas asociadas a la actividad humana. En aglomeraciones turísticas y lugares de tránsito, incendios, intoxicaciones masivas, problemas de orden público, catástrofes naturales, sismos, inundaciones, huracanes, incendios, erupciones, volcánicas, descargas eléctricas, epidemias.